Escuchas a DJ Junior Azul Ecua Ella va subir y usted va a bajar Con los zapatos de chengote Ay, changote y pichangota Chengote y no yo gata Ay, babalúa, ecua Padre mío, San Lázaro Ay, padre mío, San Lázaro Padre mío, San Lázaro Para el pedacito de mi vida A gozar No puede vivir sin ti Mi angustiado corazón Ay, todita la noche, cariñito Me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Doble pedacito de mi vida Yo te lo suplico Por Dios No hagas desticheado A mi corazón Qué vacío allí en mi alma Qué amargura en mi existir Siento que me hace falta Yo no sé sin ti vivir Ay, todita la noche, cariñito No me la paso en vela, mi amor Porque en ti pensando Y por ti sufriendo Y por ti sufriendo Pero que vuelve pedacito de mi vida Yo te lo suplico Yo te lo suplico por Dios No hagas desticheado A mi corazón Ay, 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 ay Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita Para ti surge mi vida Y con emoción se inspira Ante tu imagen bonita Que viva Chando Que viva Chando Ay, ay, ay Que viva Chando Vamos a rr Que viva Chando Que viva Chando Señores Con alegría Con alegría Con alegría y ternura Quiero llevar mi trovada Allá en tu mansión sagrada Donde lo bueno ilumina Junto a tu copa divina Y tu santísima espada Que viva Chando Toma Que viva Chando Que viva Chando Que viva Chando Señores Llora Porque sabes que en el mundo Ya no hay nadie Que se apiade de tus penas Pobrecito Ese sed desdichado de ti Si yo pudiera salvarte La vida no te la daría Por darte paz y alegría Para no verte sufrir Ay, tanto Tanto, tanto, tanto Ay, papacito de mi vida Tanto Tanto, tanto, tanto Que yo no quiero Que tú sufras tanto Tanto, tanto, tanto Ay, pero tanto Te quiero tanto Tanto, tanto, tanto Ay, yo no quiero Que tú sufras tanto Y deja de sufrir Que para ti De coro De coro De coro De coro Música Traigo la contra, la cultura, la contra Para la amada mía, tabaco y rosa Tabaco, 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 tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Porque mande, mande, quien mande En el mundo siempre habrá De la gente, para la gente Que nieva, leyente, a violencia De frente, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco Para todos los romperos Música Se paren candela Mamá se quema la malla Mamá se quema el pozo Hablando candela Se paren candela Facina los fuegos Se paren candela Facina los fuegos Preparé candela, fascinan los huevos Preparé candela, fascinan los huevos Adiós compa y gato, cuantas veces me ha dicho Es mucha vergüenza, ay de compa y yo lo voy a matar Por decirme gato, a que gato encerrado Ahora mismo en el acto, me lo voy a contar El gato que hace el rato, el rato se come el queso El queso lo da la leche, la leche la 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 va La banca tiene los caros, tu ve Ay, ay, lo gato, ay, ay, lo gato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme que, que, ay que yo lo digo Ay, por decirme que, ay que yo lo digo Ay, por decirme gato, a mi compadrito Y yo lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Yo lo voy a matar, yo lo voy a matar Yo lo voy a matar, por decirme gato Yo lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito Pero cuando es grande, le dicen Ay, ay, lo gato, ay, lo gato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay, por decirme! Por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme, ay, que yo lo digo Fui un gran amor Tu eco, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Dame tu cuerpo y tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada, mientras otro ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti, ya se lleva lo que había Y pensar que ayer te tome entre mis brazos y ahora eres de mi hermana Te quiero huir, quiero llorar, dejarlo atrás, echar a andar, romperlo todo y empezar Adiós, yo te digo adiós, y sin volver la vista atrás Iré despacio en la mañana, con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti Es difícil de olvidar Comprender que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Mientras otra ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti Ya se lleva lo que amé Y pensar que ayer te tome entre mis brazos y ahora eres de mi hermana Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no le he vuelto a ver Y antes no he sido feliz aprendí a vivir sin su amor Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Y es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que nunca encontré Y al descubrir que era todo una gran fantasía volví Porque entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia ¡Gracias! 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 Por eso vete Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo, ya lo sé Vete Olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Con unas dancias locas quiero verte hoy Espero es el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos, los dos No importa que dirán, tu madre y tu papá Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón ¡Oro, baby! ¡A gozar! Yo, te di todo mi amor y más Y tú, no reconoces ni lo que es amar Yo, yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado Pero ahora, si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No te vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ay, yo sé que un día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y tú, de todo te arrepentirás Tú, y yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con despacio me has pagado Pero ahora, ve, 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 ve Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No te vuelvo a hacer Ay, ay, ay Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Sin mí tú encontraste felicidad Tal vez alguien más Tal vez alguien más te la dará Ay, como la flor Con tanto amor Con tanto amor Con tanto amor Me vistes tú Se marchitó Me marchó Me marchó Hoy Yo soy verde Pero ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Ay, ay, cómo me duele Agazar, que para ti Lleva Brunela Lleva Brunela Fueron tanto los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos los protagonistas Tú el egoísta, yo la infeliz Fue un drama loco que por poco Me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día En que tus ironías ya no resistí Cómo cambian las escenas Con un nuevo actor y yo me tropecé Y con ganas de rabias y besos Caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le daban pasiones Él me daba placer Era un drama concínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad despertó Y como siempre el día Mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Fueron tantos los reproches Fueron tantas noches La que me pasé sin ti Fuimos dos protagonistas Tú el egoísta Yo la infeliz Fue un drama loco Que por poco Me arrebata los deseos de vivir Hasta que llegó el día En que tus ironías ya no resistí Cómo cambian las escenas Con un nuevo actor Y yo me tropecé Y con ganas de rabias Y besos Caricias jugué tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le daba pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad despertó Y como siempre el día Mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le daba pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo iba a morir Por tu amor Sin embargo en mi ser La maldad despertó Y como siempre el día Mi rol yo cambié Como amante jugué tu papel Amor Amor Tranquilo No te voy a molestar Suerte estaba echada Ya lo sé Y sé que hay un torrente Dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora El mismo boulevard No temas no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya Seré la gata Bajo la lluvia Bajo la lluvia Y maullaré Por ti Yo soy la gata que tú quieres Jugar, trabajo, la lluvia Y si una vez nos vemos por ahí Es pura coincidencia No es pasajera Soy la gata que tú quieres Jugar, trabajo, la lluvia Y ahora vienes a decirme que me quieres Y mi cariño que de ti ya nada quiere Jugar, trabajo, la lluvia Jugar, trabajo, la lluvia Hoy en mi ventana brilla el sol Y un corazón Se pone triste Recontentando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj Todas las horas Mi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación lloraré Igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 Tú fuiste mi gran amor, no sé qué te pasó a ti Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Ahora triste por siempre estaré sin tener tu querer Busco en tu recuerdo una ilusión Al saber que tú aún me quieres Pienso que tú al fin regresarás Espero no te arrepentirás al recordar nuestro gran amor Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré Y si algún día tú quieres volver, ven a mí, te esperaré Puedo besarte ahora, amor con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras DJ Juniorazo ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Gracias por ver el video